Estación eléctrica portátil Luetti PS50. Lleva energía eléctrica a cualquier sitio, excursiones, acampadas, trabajos en zonas donde no haya electricidad o simplemente como respaldo, con este generador portátil podrás tener en funcionamiento los dispositivos eléctricos que requieras. La estación PS50 integra una batería de litio de excelente autonomía, con protecciones altamente seguras, inversor de onda senoidal para conectar cualquier electrodoméstico de 110 voltios hasta 300 watts. Energía extra para dispositivos móviles, electrodomésticos, equipos médicos y herramientas. Ya sea desde un panel solar, la corriente de casa o en el automóvil, la recarga es muy sencilla, rápida y segura. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos presentando este nuevo generador portátil marca Luetti. Funciona con tres modos de carga, se puede usar energía solar, se puede abastecer mediante la corriente AC que se encuentra en las casas de nuestros hogares y la DC desde un automóvil que puede estar trabajando en cualquier momento. Tiene este modo de recarga y lo puedes llevar a cualquier parte, es totalmente autónomo y nos puede dar muchas horas de energía. Su autonomía es de 500 watts hora y su capacidad es de 300 watts. Después de que esté cargado, podemos transportarlo a nuestros destinos y poder utilizar nuestros dispositivos de trabajo. Nuestro generador cuenta con tres tipos de salida. Tenemos la salida de 110 voltios para electrodomésticos, tenemos la salida de 12 voltios y 5 voltios que podemos cargar nuestros celulares, nuestros aparatos electrónicos de una manera muy sencilla y eficiente. En este caso también vamos a cargar esta batería, que es la que vamos a usar en nuestro helicóptero. Podemos llevar el dispositivo donde queramos y cargar en cualquier situación. Para cargar nuestros dispositivos que funcionan a 110 como nuestra cámara. ¡Suscríbete al canal! El generador eléctrico portátil Bluetti PS50 es distribuido por Moviltronic SAS, representante directo y oficial de la marca Bluetti para Colombia. La garantía es de un año, cubre daños por defectos de fábrica e incluye soporte técnico y asesoría personalizada. En esta oferta de lanzamiento ofrecemos envío gratis a nivel nacional. El equipo incluye Cable para conectar paneles solares. Recuerde que puede conectar paneles fijos o portátiles de hasta 150 watts. Con un panel de 150 watts, el equipo podrá cargarse en 3 horas y media aproximadamente. También incluye cable para conexión al automóvil. Conecte su generador al encendedor de cigarrillos. Muy útil para cargar su estación mientras se dirige a su destino. Cargador para conexión a la corriente alterna del hogar. Con este cargador, el equipo podrá cargarse entre 4 a 6 horas aproximadamente. ¡Gracias! 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 Las salidas de corriente alterna AC y de corriente directa AC se activan de manera independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos en marcha la estación con el botón de encendido o apagado general. Luego activamos la salida a usar. Se activarán los bombillos LED indicadores. En la pantalla podemos observar el nivel de la batería y el consumo en watts de lo que tenemos conectado. Gracias a su inversor de onda senoidal pura, podemos conectar electrodomésticos, equipos y herramientas de 110 voltios de tipo resistivo o de tipo inductivo. Pequeños electrodomésticos como mini neveras, televisores, equipos de audio o también herramientas de mano como taladros, minicompresores, minibombas, cautines, pistolas de calor y otros. También podemos conectar equipos médicos o cualquier dispositivo que no supere los 300 watts de consumo eléctrico. El generador cuenta con tres salidas de 12 voltios DC, dos tipo plug que soportan hasta 3 amperios y una con conector tipo encendedor de cigarrillos que soporta hasta 10 amperios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!